No sé por qué No fuiste Sincero Dejaste Que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón De la que ni Tuvieras Amor y comprensión Cuando Todo era Más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí Morirante Que me eras Infielo Y que Te necesito Te acabo De perder Me Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado en mi pecho Destruciendo Nuestro Siento Este es para mí El día más triste Pues Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí Creí Que esta vez Había encontrado Este amor por mí Tan esperado Pero Pero también Fui Por ti Por ti Burlar Me Por ti ¿Por qué? Por tanto Hacia ti Por tanto Y Rau ¿Por qué? Déjate mentir, nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado, este amor por mí tan esperado, pero también fui por ti, por mi amor. ¡Suscríbete al canal!